Música No te olvides que Banfield te dio de comer Citanich No te olvides de Banfield Que Banfield te dio de comer No te olvides de Banfield Citanich Que te dio de comer cuando no eras nada Y ahora te llevas el burro por delante Que anda con vos Esa que se florea El otro día hablaba Ay si, soy de novia con Citanich Voy a ser la señora Dale cita Volvé a Banfield Vení querido Perdóname, perdóname que te grité cosas Pero yo te quiero Cuando volvés a Banfield de vuelta Volvés pronto Cita Cuando venís a Banfield de vuelta Volvés pronto Che que linda señora que tenés Es una belleza Es una belleza Una belleza Hoy te digo todo lo contrario No me molesta nadie Pero Boca y Lanús A muerte Igual ese día yo le confieso Me encontré el video Ni bien salió Me lo mandaron Y nos fuimos a la concentración Y lo llamé a Somoza Lo llamé a Beatriz Y lo llamé a Arbiti Y no, no, se rieron mucho ¿Qué le dijiste? Le digo Acá hay una señora que les quiere mandar salud Que nos Nos mandó salud Y después llegué a mi casa Le agarré a Chicho Y le digo Mirá a la señora como te quiere Bueno, yo ni la conocía Pobrecita Pero bueno No, no, no Pero después usted La vi en los programas de televisión En los Muy bien Bueno, cada programa que yo fui Dije Yo a la chica no la conozco Pido disculpas Pero a mí me sacó Porque ahora Qué me iba a imaginar Que me iban a grabar Yo soy así cuando veo a Banfield Y las otras eran amigas suyas No, no Es que señoras que se ponen siempre Como yo siempre estoy ahí Toda la vida Señoras que se ponen ahí Pero yo no Y vino mi nieta Me dijo Lela, estás en un video No Le digo Si yo no hablé con nadie Sí, sí Fueron los periodistas que estaban Como yo los peleaba No, muy bien Aparte en todos los programas aparece Claro, no viste Que me llaman Cacela Y todo No pasa nada Disculpas aceptadas Es el folclore Bueno Eso es lo que yo Eso es lo que yo quería Escuchame una cosa Que te quiero ¿Pero cuándo venís para Banfield? ¿Cuándo? Y cuando se termine ahora Boca no vayas más No, ahora estamos Por favor Te lo pido Boca Mirá las maldiciones mías Le llegaron ¿Cómo terminó? Muy bien Me fui justo Claro ¿Sabés quién me preguntó El otro día Cuando me firmó la camiseta Que le llevó la tele No ir? Ah, ¿sí? Me dice Decime una cosa A mí también me puteás De esa manera No, digo Ahora que estás en Banfield No Ahora no Pero cuando vos estabas en Boca No quiero imaginar Los jugadores de Lanús Las cosas que le gritaban Ah, casi voy presa No Con San que me la agarré un día Ah, encima Yo no me quiero imaginar Las cosas que le habrá gritado a San Le dije de lo que me vino Con el odio Que le tengo a Lanús Otro que le hice la macumba Y no No salieron campeones Ah, que ya se va a hacer bien Con la señora Yo pidiéndole a Dios Yo le dije Dios, si Banfield Tiene que perder Que pierda Pero no que salga Lanús campeón No, estamos bien Bien, ya se afamos Se vino bien Dios me lío Bueno Un gusto conocerla Igualmente Nos vemos en el próximo Espero que del mismo lado Te felicito Gracias Tenés una señora un amor Tenés una nena un amor Grabame esto Que estás hablando bien Sí, muy bien Un amor Tu señora Tu nena Todo Tu mamá Tu mamá Ah, está ahí mi mamá Mis hermanos Un amor Tus hermanos Tu cuñado Todo Estuve charlando por ahí Gracias Así que Te deseo suerte Le voy Chao